Vamos a escuchar ese reportaje de Laura Piñero sobre esa exposición que se puede ver hasta finales de agosto en Mérida, interesantísima, que lleva por título Camerinos, de Sergio Parre, que es una colección de retratos que muestra a varios actores preparándose para salir a escena. Esto es lo que le ha contado a Laura. Son, y no son parte de la función, solo unos privilegiados tienen la suerte de entrar en ellos. Son la primera, o la segunda casa de los actores de teatro, donde comienzan a convertirse en otros, Los Camerinos son... Cámara de descompresión, donde se preparan, pasan de la vida, de la rutina, el día a día, a su personaje. Sergio Parra descubrió el enorme potencial artístico que puede haber en Los Camerinos de casualidad. Tras una sesión de fotos con la actriz Amparo Ribelles, se dio cuenta de la magia que desprenden, como todo lo que rodea al teatro. Los espejos, los utensilios para el maquillaje, la fuerza de la caracterización... El Camerino se convirtió en el fondo perfecto para dar forma al retrato. Así se consolidó la idea de su exposición Camerinos. Se transformaba de una bellísima persona, súper amable, súper cordial, al personaje que tenía que interpretar. Y pensé que podía ser muy interesante captar eso a lo que el público no tiene acceso. El proceso para conseguir entrar al lado más íntimo de los teatros fue complicado, adictivo, y por eso ha tardado 12 años en completar la colección. Empezó llamando a todas las puertas de la cartelera de teatro. Al principio, solo buscaba a damas de la escena. Luego ya lo abrí, porque es cierto que la heterogeneidad, coger hombres, distintas generaciones, incluir danza, incluir música, me parecía más rico. Pero pronto, las primeras fotos se convirtieron en 50.000 instantáneas de artistas de todo tipo. 50 de ellas se exponen ahora en Mérida. Explica Sergio que es aquí donde se empieza a mezclar fantasía y realidad. Cada actor los convierte en lo que quiere. Y hay personas que lo visten, vamos, se llevan ahí poco más que el ajuar, lo ponen con sus fotos, una plantita, derrocha vida. Y hay otras personas en las que el camerino es totalmente aséptico, parece que estuvieran entrando por primera vez en él. Su cámara se ha quedado con el aire decadente de estos espacios, con las luces a medio gas y él con cada anécdota. Nuria Esper, Blanca Portillo. El mimo con el que se maquillaba, cómo le iba cambiando el rostro, la verdad es que era impresionante. Estrella Morente con su padre Enrique. Él le estuvo dando unas clases antes de salir a escena. Ahora a toro pasado me doy cuenta de lo afortunado que fui de compartir ese mini recital y ver la relación tan tierna que había entre ellos. La colección de Sergio se completará este verano con los actores del Festival de Teatro de Mérida. El encanto de su muestra está en que ha conseguido que los camerinos sean una parte más del espectáculo con la cara más humana de sus protagonistas.